La situación que han vivido ustedes después del asesinato de su hijo Pues es algo muy duro porque él no estaba haciendo nada, no sé, los federales llegaron lo golpearon hasta que se cansaron, me dicen los vecinos, yo no lo vi eso lo golpearon hasta que se cansaron y no me lo mataron ya es el segundo hijo que me matan de esa forma los federales ¿Cómo fue el homicidio de su primer hijo? Mi primer hijo, yo no estaba aquí, su presa me tuvo un asalto y lo mataron por la espalda de los federales a mí, mi esposo dice que a él le dijeron que lo habían atropellado nunca le dijeron que estaba muerto de balanza dijo que lo habían atropellado cuando los ladrones huyeron y resulta que ellos lo mataron también por la espalda ya van dos que me matan ¿Qué le ha dicho la autoridad al respecto? Pues no me dice nada, me está tomando declaraciones pero no le dice nada y del otro hijo pues yo nunca supe qué pasó y por hecho que estaba atropellado yo no supe hasta... un día que vine por el expediente y lo empecé a leer y que tenía balazos por el espalda y ya, yo vine aquí con una abogada y me dijo déjelo así señora porque le van a matar a todos sus hijos yo me quedé con mucho temor y hoy me vuelven a matar a otro y... quiero decir el nombre de este hombre que mató a mi hijo porque aquí lo traigo completamente ¿Quién fue? el sargento primero Óscar Omar y Jalba Gajeola alias El Bomón él es el que disparó sobre mi hijo ¿Él está detenido ya señora? Yo no sé señorita, yo no sé nada, a mí no me han dicho nada, absolutamente nada ¿Qué es lo que usted demanda señora? Justicia para mí, las niñas son dos No le deseo a nadie que pase por este trato Bueno, si él era un delincuente, si ya lo tenían allí hincado, ya lo habían golpeado ¿Por qué lo dejaron que corrieran para matarlo? Eso fue lo que hicieron, porque yo lo vi y ya lo tenían hincado yo leí, inclusive yo leí a mi esposo, vámonos, ahorita se lo llevan y vamos para ahí, fui ahí le avise a la esposa que lo tenían detenido Yo no me quise quedar allí, pero nunca imaginé que me dieran a matar No me hice nada, yo quiero saber qué va a pasar Estoy pidiendo justicia, yo sí les grité muchas cosas Estoy reconociendo todo lo que les grité Estaba enojada, sentida Viviendo la muerte de los dos hijos al mismo tiempo, los veía a los dos Ya no veía a uno, los veía a los dos ahí tendidos No quiero llorar, no quiero sentir el llanto, porque el llanto hablan del alma Yo no quiero que se me hablan del alma, quiero tener el coraje para seguir enfrentando esta situación a la que yo no estaba forzando Y tengo miedo por mí, tengo todavía otros dos hijos, no sé qué Hombres más mujeres Gracias por ver el video Bueno, gracias р